Este jueves 15 de octubre a partir de las 14 horas por la pantalla de canal 7 de Jujuy no te pierdas una nueva edición de 30 denarios ya que conocerás los distintos tratamientos que se realizan en el instituto privado de odontología seguidamente visitamos a la gente de hiperplaca quien brindó una importante capacitación sobre el armado de muebles con melamina y por último tendremos el relanzamiento del desarrollo inmobiliario ubicado en barrio los perales denominado jardines de las teñas este jueves a partir de las 14 horas no te lo pierdas